Ok, ¿a qué te recuerda esto? A ver, ¿fea o bonita? Fea, muy fea. ¿Sí? Bien, ¿cómo eran sus dientes, sus gafas? ¿Bigote? Ok, bueno, ¿puedes abrir los ojos por favor? Y mira para allá. ¡Bienvenida Ana María Orozco! Un placer, qué gusto estar acá esta noche. ¡Ay, granita! ¿Qué tal, hermano? Tu alí me sale. No sé, cada vez que te llamo, me dan las ganas de gritarte. No me puedo contener. Traumatizada, terapia, bueno, de todo, sí. Oye, ¿hace cuánto no nos ven juntos? Porque nosotros sí nos hemos visto. Extraño, sí. Yo también te extraño mucho. Tenemos que volver a hacer algo juntos. Deberíamos hacer muchos hijos feos. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, ¿tú sabes que yo me vestí de travesti por ti? ¿Y te quedó gustando? No. Sí, sí, sí. Yo te vi, yo te vi. No me quedó gustando. Me tocó trabajar, que es distinto. También dejé cómoda por ti. Ay, mi amor. ¿Todo lo dejé por ti? Te extraño. Ha sido un desastre. Mi vida sin ti. Y la mía sin ti. Te quiero muchísimo. Son muchos años. Oye, ¿sabes qué? Qué emoción. Sé que nos toca presentar algo y creo que te toca a ti, pero estoy tan emocionado de verte que ya no sé qué es. Es protagonista femenina de serie. Sí, tú fuiste mi mejor protagonista. Ay, ¿y tú? Tú el mío. Yo fui tu mejor protagonista. Sí, total. Te amo. Te amo. Veamos los nominados. Dale, veamos los nominados. Protagonista femenina favorita de serie. Mi trabajo sí demanda mucho tiempo. Carolina Gaitán por Hermanitas Calle de Caracol Televisión. Esto es una protagonista, eso lo castiga al señor. Amorcito corazón. Jamie Osorio por Celia de RCN Televisión y Fox Telecolombia. Natalia Reyes por Lady, la vendedora de rosas de RCN Televisión y Teleset. ¿Cuánto tiempo me van a tener aquí? Verónica Orozco por Anónima de RCN Televisión, Teleset y Sony Pictures Televisión. Yury Vargas por Hermanitas Calle de Caracol Televisión. Ay, qué bonita. Écheme una manita, sí. Para conocer el ganador de esa categoría están con nosotros Natalia Ramírez, Mare Isabel Bolaños y Julián Arango. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una protagonista de serie tiene que ser una mujer que brille, una mujer que tenga luz. Sí. Una mujer que tenga poderío. Así es. Una mujer echada para adelante, que domine a los hombres. Así es. No una igualada roba maridos. Ay, qué le pasa a Don Hugo, respete que yo me superé. Yo ya tengo mi chesito su merced. Mejor protagonista de serie. Toma, Don Hugo. Adivinen. ¡Verónica Orozco! La actriz y cantante colombiana se lleva el premio como protagonista favorita de serie por su trabajo en Anónima. Viene de una gran familia de actores. Recordemos que su hermana está aquí, la gran actriz Ana María Orozco y también el talento heredado de su padre. Uy, no, es que si no me lo esperaba, de verdad, me tiembla todo. Muy poquito tiempo para hablar, para darle gracias a tanta gente que quiero agradecerle, pero empiezo por ustedes, por los que votaron por mí. Mi trabajo es para ustedes y de verdad me emociona muchísimo saber que les llegó al alma, que les llegó al alma mi actuación. Y bueno, lo que hice en la serie, gracias a los productores que pensaron desde un principio a mí para este papel, es un regalo muy grande que me dieron, de verdad. La fortuna de trabajar con grandes actores, generosos, amorosos y maravillosos actores profesionales. A mi esposo, a mi hija, por la paciencia, por esperarme seis meses que casi no me vieron. Y quiero decir dos cosas rápidamente, los actores aquí presentes, por favor apoyemos nuestro sindicato, que tanto está trabajando por nosotros, por favor. Y este premio quiero dedicárselo a una persona que me dio uno de los mejores regalos que me pudo dar la vida, la actuación. Mi papá Luis Fernando Orozco, uno de los tantos actores mayores, grandes, un grande, que está prácticamente en el olvido. Que no podemos olvidar porque nos abrieron camino a todos los que estamos aquí, sentados. Así que, papi, este premio es para ti, muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte para Verónica, súper actriz, gran actriz. ¿Estás contenta, Anita? Por favor, estoy emocionada, emocionada, mi hermanita del alma.